Queridos hermanos, quiero expresar mi gratitud y amor a mi Señor Jesucristo, a quien debo todo lo que soy ahora, y a ser también extensivo a estos saludos al pueblo de Dios en todo el mundo, por su apoyo y respaldo a mi primer casete. Entonces, espero en el Señor que en esta mi segunda grabación sea de agrado de todos ustedes, pues lo hemos realizado con todo el cariño y amor en Cristo, que ustedes se merecen. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Que Dios le bendiga. Lograr Encontrar la verdad Vivir en un mundo mejor Dormir en un sueño posible Sé bien que lo alcanzarás, su voz grandiosa escucharás, Jesús a buscar te vendrá. Como un ladrón en la noche, tú verás, en un rayo de luz. Oh, qué feliz cuando estemos allá, alcanzando la vida de la eternidad. Que crezca es el Señor, mi querido Señor, y su juicio final al mundo asombrará. Síguele al camino ideal y al Señor honrarás. Y verás en su libro brillar que tu nombre agistrar. El final muy pronto llegará. Y tú, preparado has de estar sin Él, imposible sería tener una vida mejor. Una vida de amor, te esperamos, Señor, Señor. ¡Señor! Un cierto día un hombre estuvo aquí, de mirar tan tierno y dulce que, nunca se vio. En su canto había una oración, nunca se escuchó otra canción, como la de Él. Solamente hablaba Él de amor, todo gesto suyo era de amor y paz. Él traía en su corazón. Él por esos campos caminó, desde las montañas predicó de amor mayor. Y la luz brilló en la oscuridad, el sol nació en cada corazón que comprendió. Y además de esta vida aquí, existe otra vida más allá y así, al renacer, morir no es sentir. Todo lo que Él aquí dejó, lo pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que vivió, 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 el camino cierto va a seguir. Todo lo que Él aquí dejó, lo pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que vivió, por esos lugares que vivió, por esos lugares que vivió, y el camino cierto va a seguir. Yo sé que Él algún día volverá, y en los mismos campos buscará, lo que sembró, el barco secha lo que nació, llorar por la semilla que murió, sin florecer. Pero aún no hay tiempo de plantar, hacer dentro de sí la flor del bien, crecer, para entregar, cuando Él regrese aquí. Todo lo que Él aquí dejó, lo pasó y siempre va a existir. Por esos lugares que vivió, por esos lugares que vivió, Lo pasó y siempre va a existir Por esos lugares que piso Dio el camino cierro para seguir Todo lo que es el tiempo Si pensáramos un poco Lo que somos en la vida Si dejamos el orgullo Ya que tanto nos domina Si dejemos de odiarnos Si olvidemos las raizillas Que dejemos ya un poco Estas cosas tan malignas Que vivamos de una vez En amor y armonía Ya que venimos al mundo A vivir con alegría Amémonos de una vez Para siempre Hermanos, necesitamos un avivamiento en nuestra tierra Pero seamos manso y humildes de corazón Amén Unamos nuestras manos Hermanos Y vivamos En un mundo mejor Hermanos, el Señor viene pronto Dejemos nuestras diferencias a un lado Vivamos como el Señor nos manda Amémonos unos a otros Y guardemos la unidad en el vínculo de la paz Amén Unamos nuestras manos Hermanos Y vivamos En un mundo mejor Amén 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 Yo te llevo Desde niño muy adentro Te encontrabas en el pájaro y la flor Y en la lluvia La tierra y el silencio Y en mis noches Cada noche estabas tú Desde entonces Quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor Beberé de tu cuerpo y de tu sangre Y por siempre Y por siempre Te daré Mi corazón ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría De saber que hay un mañana De saber que hay un mañana cada día Por la fe, por la esperanza y el amor ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Se me dio la mano abierta Se me dio la mano abierta De un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho A cada instante ¿Cómo no creer en Dios? En la risa de un niño Por la calle O en la eterna caricia De mi madre ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas Y en el manso trigo ¿Cómo no creer en Dios? Se me dio la mano abierta Se me dio la mano abierta De un amigo ¿Cómo no creer en Dios? Si lo siento en mi pecho A cada instante En la risa de un niño Por la calle O en la tierna caricia De mi madre ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Gracias, Señor Por las luchas Que el mundo trae Que por ellas Yo creceré Y podré comprender Gracias, Señor Que las pruebas Paciencia me dan Y aprendo Y aprendo Que yo debo amar Y poder aceptar Y poder aceptar Y poder aceptar Pero para encontrar De mi ser En darte a ti En darte a ti Mi voluntad Y al espíritu El control De lo que soy De lo que soy A veces Sigo Sigo Por lo que yo siento Por lo que yo siento Y al espíritu Y al espíritu El control De lo que Soy Soy Señor Señor Te quiero agradecer De lo más profundo De mi corazón Muchas gracias Por mi familia Gracias por mis hermanos Gracias, Señor Por esta vida nueva Que tú me has dado Gracias 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 Ah 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 ¿Cómo es posible que soporte tu conciencia? Tomaré poco lo que apuesto frente a ti Y ver el mal que te apoderas lentamente Estás en sitio vencedor en este instante No es posible que en el fondo de tu pecho No hayas oído el llamado de su amor Que se ha extendido más allá del horizonte Y quien también te ofrece aquí prácticamente Pues que no sabes que Jesús, tu fiel amigo Años pasado para ti abrió un camino Que despreciado y abrigido Que por tu paz y por tu alivio Él fue colgado en un maquero con un malhechor Fue condenado por amar a su enemigo Crucificado por romper antiguos clubes Y lo hermoso de su intento Es que en sus últimos momentos Ha logrado dar al mundo ¿Cómo es posible que tú tengas el coraje De no dejar nacer en ti? De no dejar nacer en ti La vida que Él te dio Al no llevar nacer en ti Al no dejar nacer en ti Al no dejar nacer en ti Al no dar nacer en ti Te hará sentir un verdadero vencedor Estás a tiempo de escuchar un canto nuevo Una canción que te hable mucho más de Dios Pues que no sabes que Jesús, tu fiel amigo Años pasados para ti abrió un camino Que despreciado y abrigido Que por tu paz y por tu alivio Él fue colgado en un madero como maletro Fue condenado por amar a su enemigo Crucificado por romper antiguos lluvos Y lo hermoso de su intento es que en sus últimos momentos Ha logrado dar al mundo entera redención ¿Cómo es posible que soporte tu conciencia? Jesús, de todo corazón te digo Te amo Siento la bendición De estar solo contigo Abrir mi corazón Y expresarte mi amor Seguro a tu lado tendré Mi oración Mi oración Orar Orar Es estar Junto a ti Es pensar Solo en ti Orar Con grande Devoción Oración Orar Es sentir Tu amor Mi oración Que es mi mundo de paz Mi eterna oración Sentir 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 Su presencia En mi ser Mi oración 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 y tratar de entender su amor sin igual es vivirlo en mi vida sentir su presencia en mi ser mi vida cambió cuando él me encontró Orar es hablar con Dios y tratar de entender su amor sin igual es vivirlo en mi vida con fervor de oración querido estar sentado aquí en la plaza mirando la arena sentiendo los pájaros y enfrente de este mar y aguas vivas que bueno sería que apareciera Jesús y pudiera caminar a su lado hasta llegar a esta maravillosa de eternidad que lindo es el alma padecer de un día feliz que nació cuando Jesús llegó mi corazón cambió mi corazón cambió y con su sangre él me limpió después de este día estará feliz yo sé que otros días vendrán vendrán si estoy junto a él feliz feliz estaré y siempre lo alabaré si estoy si estoy junto a él feliz estaré y siempre lo alabaré canta mi corazón la alegría la alegría Jesús Cristo hoy me libertó con su yo le he perdido a Jesús, fue mi vida, me transformó, él siempre me acompaña, él es mi amigo fiel, que sería de mí, si no fuera por él, moriría de pena, o de dolor. ¿Qué sería de mí, si no fuera por él, moriría de pena, o de dolor? Perdido yo estaba, y Jesús, y Jesús me encontró, su sello llevo adentro, es mi amigo, y él, ahora sí, soy feliz, pues Cristo me encontró, no hay motivo de pena, ni de dolor. Ahora sí, soy feliz, pues Cristo me encontró, no hay motivo de pena, ni de dolor. Ahora sí, soy feliz, pues Cristo me encontró, no hay motivo de pena, ni de dolor. Ahora sí, soy feliz, pues Cristo me encontró, no hay motivo de pena, ni de dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!